Por segundo día consecutivo, varias colonias de Mexicali han reportado apagones o bajones de energía eléctrica alrededor de las 13 horas de este lunes. Según reportes dados a conocer por ciudadanos en redes sociales, son al menos 19 colonias en diversas zonas de la ciudad afectadas por esta falla de energía, entre ellas la zona del centro cívico, afectando las actividades de los gobiernos municipal y estatal, así como el Congreso del Estado. De acuerdo a lo señalado por Fernando Lima, representante de Comunicación de la Comisión Federal de Electricidad, se trata de un problema aislado generado por la falla en la subestación centro, que suministra energía a colonias como la Colonia Nueva, Ferrocarril y Coactemoc. Algunas de las colonias donde se han reportado apagones son Oscar Garzón, La Industrial, Colonia Esperanza, Colonia Nueva, Pueblo Nuevo, Jardines del Lago, Loma Linda, Baja California, Cipres, Fronteriza y Anáhuatl. También se reportaron cortes de luz en los racionamientos Sonora y La Toscana, así como las colonias Progar, Hidalgo, Ignacio Allende, Balbuena y Santa Bárbara. Asimismo, se reportaron embollamientos en algunas de las calles más transitadas de la ciudad, a consecuencia de que muchos semáforos dejaron de funcionar. De acuerdo al reporte de la CFE, alrededor de las 13.23 horas de la tarde ya se había recuperado el suministro de energía.